Bien, vamos a empezar a modelar la base para nuestro gigante Prácticamente sería este modelo humano Vamos a ocultar la grilla desde el menú Show, Grid Y vamos a empezar Ten en cuenta que no vamos a modelar al personaje o a este modelo humano con detalle Simplemente es la forma de generar para tener un modelo humanoide Y en ZBrush rápidamente vamos a cambiar las proporciones para el gigante que vamos a crear Ok, vamos a crear un cilindro Nos aseguramos de que tenga ocho lados, lo creamos Y ahí está nuestro cilindro, vamos a la vista Front Lo movemos en Y solamente para mantener la línea del centro Ok Y vamos a empezar a modelar lo que sería el torso rápidamente Presionamos el número 5, activamos X-Ray Recuerda que si te estorba la grilla de igual modo la puedes ocultar Y vamos a insertar algunas subdivisiones en su altura Ok, y rápidamente podemos activar la herramienta reflexión Para empezar a modelar incluso lo voy a desactivar Para empezar rápidamente a dar la forma general del torso Ok Recordemos que no vamos a modelar este cuerpo humano a detalle Simplemente nos interesa la forma general Vamos a la vista Side Vamos a hacer lo mismo, ajustar los vértices Escalando ahora solo en Z Ya que de frente escalamos proporcionalmente Ok, simplemente hay que mover vértices Y escalamos en el eje que nos interesa Ok Vamos a hacer lo mismo en esta zona Escalamos en Z Recordemos sin meternos tanto en detalle Para eso tenemos que lo que sería ese programa tan poderoso como es ZBrush Recuerda modelar a tu cuerpo humano o a la base para el gigante Sin tomar en cuenta los glúteos Es importante Desactivamos X-Ray y ahí tenemos el torso Me gusta cambiar el material Por ejemplo, el de Maya, un color hueso Ok Simplemente por comodidad y ahí está el torso Vamos a crear otro cilindro Igual modo de ocho lados Ok, para lo que sería nuestra pierna Podemos escalar en Y Ok Insertamos algunas subdivisiones de igual modo Y empezamos a hacer justo lo mismo Ok, incluso dando esa rotación Las piernas Escalamos de igual modo Hasta obtener Nuestra forma De acuerdo a la referencia Recordemos que como es un modelo simétrico Simplemente nos preocupamos por la mitad del modelo La otra mitad la duplicamos Vamos a la vista side Podemos activar wireframe on shaded Ok, vamos a hacer lo mismo Movemos hacia atrás Escalamos ahora solo en Z Incluso podemos dar esa rotación leve Ok, podemos hacer lo mismo aquí Escalamos Rápidamente acomodar vértices Y escalar en Z De acuerdo a nuestra referencia Te das cuenta Te das cuenta que realmente es muy sencillo Vamos a mover estos vértices Ok, y ahora empezamos a obtener la forma general de nuestra Pierna Ok, y vamos a crear De igual modo Lo que sería otro cilindro para el brazo Activamos X-Ray De igual modo Escalamos en Y E insertamos algunas subdivisiones en su altura De igual modo que hemos hecho con el torso Ok, podemos empezar desde el bíceps Finalmente movemos vértices Escalamos proporcionalmente si es necesario Lo mismo en esta zona Podemos rotar un poco Ok, prácticamente Acelerar nuestro modelado Lo más rápido posible Vamos a la vista side Y hacemos lo mismo Incluso podemos seleccionar el torso Ocultarlo Control H para ocultar Recordemos Simplemente para obtener Una mejor visibilidad Respecto a nuestra imagen de referencia Podemos mover vértices Y escalar Incluso rotar levemente De acuerdo a la curvatura Que tenga nuestro Nuestra referencia Ok, realmente es muy sencillo Movemos hacia atrás Escalamos nuevamente en Z Ok, y ahí está Ahora nos vamos al menú Display Show Show Last Hidden Significa visualizarnos al último objeto que ocultamos En este caso Que fue el torso Desactivamos X-Ray Y ahí está la base para el torso El brazo y la pierna Incluso sería conveniente Agregar un poquito más de geometría A lo que sería la pierna Recordemos Para sacar este menú Para insertar loops Dejamos presionar la tecla Shift Y el botón derecho del mouse Ok, insertamos un loop justo En los intermedios Para tener geometría mejor distribuida Y ya simplemente movemos vértices De acuerdo a la referencia Para Respetar un poquito más Nuestra Referencia De acuerdo a la geometría Ok, aquí ya simplemente moveríamos Los vértices De los costados Respetando esas curvas En la zona del pie La parte del chamorro La parte del tobillo Ok, movemos algunos vértices Lo mismo en esta zona Y prácticamente Ahí está Estamos respetando Nuestra referencia Al 100% Movemos los mismos vértices En la vista side Simplemente para Tener nuestra geometría Más de acuerdo a la Referencia Podemos meter los vértices En esta zona Botar los vértices En la parte del chamorro Meter un poco En esta zona Ok Y prácticamente Estamos obteniendo La geometría La geometría Respetando totalmente La referencia En nuestras referencias Prácticamente Desactivamos X-Ray Nos aseguramos De que luzca bien Nuestra Pierna Desde todos los ángulos Y ahí está Vamos a hacer lo mismo Con el brazo Y el torso Pero sin antes Preparar Desde la vista Front Activando X-Ray La geometría Que se unirá Al brazo Ok Vamos a Extruir Nuevamente Shift Botón derecho Para sacar el menú Ok Podemos extruir Hacia este costado Y rápidamente Acómodamos Vértices Recordemos Que esta es La topología Ideal Y correcta Para unir El hombro Con un Con el brazo Ok Es necesario Que haya una extrusión Es decir Que la línea Del pecho No baje Hacia el brazo Sino la línea Del pecho Se siga Hacia el hombro Por eso Es que hemos Hecho esto Y prácticamente Ya empezamos A obtener Un poquito Más de geometría Y más de forma En nuestro Personaje Desde luego Desde la vista Side Podemos acomodar Los vértices Que se unirán Al brazo Ok Los podemos mover Levemente Hacia atrás Redondearlos Un poco Ok Desde luego Redondear Esta parte Del hombro Ok Rápidamente Ir observando Que todo nuestro Modelo Luzca Bien Tenga una buena Transición Y distribución De vértices Ok Vamos a detener La lección Hasta aquí Continuamos En nuestra Siguiente lección Con nuestra Masterclass Creando al gigante Siguiente lección Más de la Siguiente lección Siguiente lección